Para que el equipo consiga superar su vergüenza, Michael y Raúl han preparado una verdadera prueba. Creen que los chicos de Ochaos deben liberarse de verdad. Ahí viene. Cristian viene con americana. Y tengo yo americana. Y tú más o menos. Yo no. Tú eres elegante. ¿Cómo estamos? Tenemos que aprovechar el momento. Hemos alcanzado la zama con esta doble página. Aprovechando este tirón vamos a matar dos pájaros con un solo tiro. Que vamos a crear ruido para llenar el estadio y además quitar un poco vuestra vergüenza. Porque os veo muy majos y tal, pero un poco vergonzosos. Nos estamos pensando, ¿cómo vamos a llenar el estadio? Necesitamos un cártel maravilloso. Entonces, Raúl... Michael. Sí, no era tu idea. No, tú me dijiste que tenías tu idea. Era nuestra idea. Idea conjunta. No es nuestro día en conjunto. Pues tenemos una fotógrafa aquí y vamos a hacer un cártel del partido del equipo Ochaos en bolas. Ah, perfecto. Entonces, pues mira... Pero no os echaréis una mano, ¿no? Vosotros también os haréis en bolas ahí en el cártel. Y además se trata de agradar, no de desagradar. Bueno, Raúl también lo ha hecho, ¿no? Cuando vino a hacernos un reportaje a nosotros cuando estaban en Numancia con la Copa del Rey, vino Interviu y nos echó fotos en la ducha. Formidón. Muy bien. Vergüenzas fuera. Como vamos a jugar el domingo con un par de los que vamos a fotografiar. Vamos a jugar el domingo con un par de los que vamos a hacer.